Sí, ¿quién es? Jaume, somos los estudiantes de la UJI, venimos a hacer la entrevista. Venga, adelante. Son los profesionales de la educación los que deben definir cómo debe ser el sistema educativo y los que mejor saben cuáles son los cambios profundos que realmente necesitamos para que nuestros jóvenes estén mejor preparados, mejor amueblados, etcétera, etcétera. Pero no un político. A mí me parece vergonzoso que en este país todavía los políticos nos hayan puesto de acuerdo en mantener un sistema educativo más allá de un periodo de gestión electoral de cuatro años. Estos bandazos no benefician a nadie. Estamos arribando a un punto en el que la gente está muy cremada y estamos viendo como y ya no tenemos ningún tipo de problema en decirnos que no se puede hacer nada y que en nuestra educación es totalmente suprimible. Ya no tenemos ningún tipo de miramiento. Ya no se tapen en nada. Ya no tenemos el PSOE. El PSOE se tapaba, pero lo hacía. Lo que lo hacía es caralmente. Son los mismos gos, pero un disfasador veía y el otro disfasador lluvio. Todos los dos, hijos del capitalismo y heridos de un estat franquista. Están ahí. Y ellos van a seguir endavant porque están en el poder y porque van a seguir ahí. Esta crisis que vale para justificar todos los malos hechos que queremos hacer, pero de la cual no vamos a traer nada más positivo porque nadie mira como es simple ella, sino que mira como aprovecharse de ella. Y en este momento aumentan las tasas, pero se disminuyen las ventas. Es que con todos estos reportes, con la ley que quiera aprobar el gobierno del Partido Popular, volvemos a una escuela pública de los años 40, a una escuela en blanco y negro, a una escuela del nodo y la misa diaria. El que sempre hem mantingut els rectores, ya no dic de les universitats públiques valencianes, sinó rectores, yo creo que de tot l'estat espanyol, de les universitats públiques, es que el finançament de les universitats públiques es insuficient. Pues desde luego la política de educación es, desde el punto de vista mío, evidentemente, la necesidad de que sea un sector que no dependa de la rentabilidad. Tiene que ser un sector 100% público. No es que se recorta en educación o que se suben las tasas, es que, ¿qué ha estado pasando durante cuestión desde los años 90 hasta ahora que el fracaso escolar se ha mantenido en 30%, abajo del 35% al 30% en cuestión de 25 años? Tenemos el mismo fracaso que países africanos. Entonces, ¿en qué modelo estamos? Lo que supone la política de la Unión Europea para la universidad es, atención, entra el capital en la universidad. Atención, entra la lógica del mercado en la universidad. Atención, esto ya no es lo que era. Esto va a ser de otra manera. Pues bien, hay que decirle al señor Berg que los estudiantes becados en España tienen mejores notas académicas que en la media europea, están entre medio punto y un punto por encima en sus notas académicas de la media europea, y que los estudiantes becados en nuestro país tienen de media 1,5 puntos más que los estudiantes que no están becados, ¿no? Con lo cual, los estudiantes becados adquieren una responsabilidad al cobrar un dinero público. ¿Pero qué es lo que hacen? Culpabilizar a las víctimas. Y decir, no, no, vosotros no es culpable, por lo tanto, vosotros os toca pagar. Vosotros tenéis que ser y tenéis que apretaros el cinturón. Y yo digo, pero vamos a ver, si hay miles de millones para rescatar a los bancos, ¿por qué no hacen un rescate de educación? Pero ¿cómo no va a haber dinero si siempre sacan dinero y tiran dinero? La inversión, desde luego, es muy importante, pero también es verdad que no necesariamente los mejores resultados con carácter general, y hablo también de estudios internacionales, vinculan la inversión directa en educación con los resultados. Quienes pagan las universidades públicas españolas, no lo olvidemos fundamentalmente, son los trabajadores. Vivimos en un país que, según la agencia estatal tributaria, la mayor parte de los tributos se recauden del trabajo por cuenta ajena. Es decir, de los trabajadores. Y los trabajadores lo que prefieren es tener una universidad razonablemente buena, de amplia acogida que permita a todos sus hijos acceder a la universidad y progresar socialmente.